Con su gran red de repetidoras en 107.1, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Gordo Regalón, platita, platita, con el Minuto Regalón. Pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodial Campeche, ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Aquí estoy con mi guitarra, para armar el vacilón, porque aquí está comenzando faranduleando con el Gordo Regalón, porque ya está comenzando faranduleando con el Gordo Regalón. Voy a hacer una parodia, y aquí vengo improvisando, voy a hacer una parodia, y aquí vengo improvisando, del tema que en las noticias todo mundo está quemando. Sonando yo mi guitarra, mi guitarra bien sonora, el tema del exministro y de la procuradora. El tema del exministro y de la procuradora, que le va a decir cómo se llama, que le conviene, el exministro Soleil y Ana Lorena Brenes. Que se lo digo cantando, porque le conviene, el exministro Soleil y Ana Lorena Brenes. ¿Qué fue lo que pasó? Contame. Se tomaron un cafecito, pues no andan con carambada, se tomaron un cafecito, pues no andan con carambada, y dicen que el exministro le ofreció varias embajadas, y dicen que el exministro le ofreció varias embajadas. Y le dijo así, alzando la copa, ¿qué tal te dirías, viviendo en Europa? Y se lo dijo así, alzando la copa, serás embajadora, pues allá en Europa, oiga. Y le dijo así, para Italia puedes viajar, y le dijo así, para Italia puedes viajar, lo único que te pido es que tienes que renunciar, lo único que te pido es que tienes que renunciar. Oiga, pero ser procuradora no es cualquier cargo como para dejarlo, ¿ah? ¡Qué bronca más seria! Le estaba ofreciendo embajadas a esa hermosa mujer, le estaba ofreciendo embajadas a esa hermosa mujer, eso solo lo puede hacer, ni más ni menos el canciller, eso solo lo puede hacer, ni más ni menos un canciller. Y como se lo dijo, con toda sinceridad, el exministro Soleil, yo no sé dónde sacó autoridad, qué vara. Bueno, si pasan las cosas, las cosas cuando convienen, pero así pasan las cosas, cuando las cosas convienen, y oiga lo que ahora dice el ministro Jiménez, Se lo digo así, yo se lo estoy diciendo, ahora dice el ministro que Ana Lorena está mintiendo, se lo digo así, y se lo sigo diciendo, dice Melvin Jiménez que Ana Lorena está mintiendo. A quién le vamos a creer, ese bonito cuento, si la procuradora estaba bajo juramento, si la procuradora estaba bajo juramento, le sigo diciendo que me pongo erizo, yo no sé qué está pasando, será que hay chorizo, se lo digo así, hasta me pongo erizo, qué estará pasando, será que hay chorizo.